Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve Los hacen que lloremos cuando nadie nos ve Para la libertad, sangro, lucho y pervivo Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad, siento más corazones Que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas Y entro en los hospitales y entro en los algodones Como en las azucenas Porque con unas cuencas vacías amanezcan Ella compra dos piedras de funda mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la carne talada Me voy a dar a las de sabias y notorio Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Y aún no tengo la vida Para la libertad, sangro, lucho y pervivo Para la libertad, mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Como un árbol carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Que en las cuencas vacías amanezcan Ella compra dos piedras de funda mirada Y hará que nuevos brazos Y nuevas piernas crezcan Y nuevas piernas crezcan en la carne talada Vengo a las de sabias y notorio Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Y aún tengo la vida Y aún tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Gracias.